Sorpresa, tu novio no nos invitaste. Es verdad. Qué traidora. Callate la boca porque te invité. ¿Invitaste a otros programas y a Lam no? No, yo no fui esa. Y encima me caí a puteada. ¿Qué? Yo vi en socio, todo exclusivo de socio. Sí, exclusivo. No, hasta la puteada que le pedí. Ahora te muestro el chat hermoso. ¿A quién puteaste? ¿A Roberto? ¿Ya lo estás puteando? No, a Robert no, no. A los socios que son mis amigos, no. A los socios que son mis amigos, no. ¿Están implicados con alguna causa? Un choquecito. Algo pasó. Ah, bueno, algo menor. No, no, un choquecito que se complicó en el momento. ¿Cuántos cumplió, Robert? 36. 36. Sí. Muy linda la torta, hermosa. ¿Por qué parece 50? ¿Por qué? ¡Ay, qué maldad! Qué maldito, por favor, que te clave un juicio. ¡Qué maldad! Es formal. No, lo que quiero decir es... Tiene tu edad. Tiene un alma vieja. Claro, porque tiene mi edad. Yo estoy hecho mierda igual. Pero mirá a Fefe, tiene un alma vieja también. ¡No! ¡No! ¡Fefe! ¡No sé! Matilda te dice siempre. Yo tengo un alma joven. No, no es el alma, es la imagen. Ah, bien entendido, madre. Para variar un poco, Ángel. Yo para despertarte, Fefe, porque estás ahí dormido, haciendo cariño. Sí, sí, sí. La bomba. Mucho, mucho, con atención. No, la bomba creo que tuvo, ¿no? Para variar... Sí, no sé, fue... A ver, poneme a pleno el... Parece un casamiento, Cintia, ya esto. No, yo no me casé todavía, pero... Todavía. No, pero no cantamos pasando para detrás, te qué sé yo, dije, es un poco para... El dioso está la bomba. Sí, está siempre diosa la bomba. Sí, llegó, llegó más tardecito. ¿Te puede decir algo? Sí, cómo no. Para variar, tengo algo para contradecir a Cintia. Ay, no, Dios mío. Ahora después Cintia me va a gustar el... Me encanta. Qué disgusto. Yo igual no miro tus historias. ¡Oscasor la voz! Es un montón. No miro tus historias. Yo estoy con la inauguración de la calle, estoy volviendo loca. La fiesta no fue sorpresa para él. Él ya sabía de esta fiesta. Ah, Cintia nos mintió. ¡Guau! Te cuento por qué. ¿Qué querías felicite? No. No, bueno, es una información. Chiquete que sea sorpresa. ¿Por qué es una información? Hubo gente que la arruinó. Un amigo de él le contó a la ex mujer... Siempre hay un estúpido. Siempre hay una de ti. No, no, te voy a corregir. Tenés mala la edad, amor. Bueno. Pero para que te la diga mal y después... No la terminé. Sí, la corregís. Le contó a la ex mujer que iba a pasar eso y la ex mujer le contó a él. Qué maldad. Qué muchona. ¿Fue así? Obvio, dijo. Ahora te cago la sorpresa. Ah, te odio. ¿Por qué tenés mala relación? Obvio que me odio. ¿Te detesta? Y que no me busque porque si empiezo a hablar... Pero es obvio y tiene razón con odiarte. ¿Por qué tiene razón? Contame. Fundamenta tu respuesta. Y porque no dan las fechas. ¿No dan las fechas? ¿Por qué? A ver, contame. Vos le pedís tu mensaje, ya que sos tan amiga, pedíle un mensaje. No, 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 para. Primero no soy tan amiga, así que no me volvíes con eso. Se supone que si sos buena panelista tenés que venir con data firme, entonces se supone que tenés pruebas de la data y de la fecha. Si vos me vas a cuestionar como panelista, termino de hablar ahora en este mismo momento con vos. Me encantaría, me re molesta. Pero no, digo, te pones muy nerviosa, trae pruebas y... No, no estoy nerviosa. Obviamente, ahí sí con razón me podés decir, China Suárez, lo que se te ocurra. Pero si vos no tenés las pruebas de la fecha, es raro, ¿no? Pero te estoy preguntando, traeme pruebas. Y obvio, debatimos y lo que vos quieras. O sea, la ex dice que no le cierran las fechas a Cintia y a Robert. No, Juan, pero perdón, en todo caso no tendría la culpa a Cintia. Roberto la culpa. No, más vale. O sea, tendría la culpa a Fernanda, le encanta, pero me encanta que si es buena panelista, que creo que sos buena panelista, traes las pruebas. Porque sería mucho más jugoso que traiga las pruebas y que más que algo, como una mentirosa. ¿Querés el chat que tengo, que me mandó...? Sí, me encantaría. Sí, sí, con las fechas de cuándo se fue de la casa y todo. El 25 de mayo se fue de la casa. La ex de Roberto no quiere hablar. Y conmigo habló. No, pero en público. ¿Estás diciendo lo que yo estoy diciendo? Bueno, que yo no estaba en pareja con él. Invítala para mañana. ¿Mañana venís, Cintia? ¿Eh? Sí, cuando quieras. No sé si quieras. ¿Invítala? Sí, le encantó la cámara. Ah, bueno, cara, cara. Me mandó el dulce de leche. No tengo ningún problema. Sí, sí, obvio. Me está diciendo el 25 de mayo. Pero perdón, Cintia, ¿por qué vos tenés mala relación con la mujer? Dice, ségueme al piso. Perdón, porque yo no... Pará, pará, ¿viene al piso? Ségueme al piso y hablo directamente con ella si quiere cara. Mañana tráiganla. Me encanta, dale, me encanta. Porque está haciéndose la viva que en Instagram con un montón de vivos. Me encantaría. Yo me la recontrabanco. Pero que se agarre, ¿eh? Porque está haciendo cosas muy peligrosas. Se está metiendo con menores. Está diciendo... Vos a la novia papá tenés mucho cuidado. Preguntales si fueron las hijas. ¿Y por qué no fueron las hijas al cumpleaños del padre? ¿Por qué no fueron las hijas al cumpleaños del padre? Castillo no va a poner un bozón legal a todos. ¿Y por qué no los vio en todo el día? Preguntales lo que hace. O sea, o a todo el mundo le parece normal que haga vivos hablando delante de las criaturas, hablando mal del padre. A mí me trata de puta. Tengo audios, pero miles. ¿Te dice puta? Sí, te lo fuiste con la puta esa. ¿Le encanta decirme puta, 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 puta? No, pero eso es muy normal. Ah, pero olvidate. Cuando estamos en el ambiente. Pero yo fui exacto, yo aguanté, aguanté, aguanté. Pero estaría bueno que te digan las fechas. Está bien, pero vos deberías ser un poco más empática con ella. ¿Empática con qué? Que el tipo apenas se separa se pone de novio con otra chica. Dejó de amar y viene desde hace un montón de tiempo. Te lo dijo acá en la cara y dijo, hace un montón de tiempo dejé de amar. Según ella no. Según ella no. Bueno, entonces que te muestre todos los chats ella de las veces que le dijo, no funcionamos como pareja, yo como papá voy a estar siempre. El maltrato que ejerce esa mujer para con todo el mundo, si yo hablo de verdad, es tremendo. ¿Maltrato? Sí, por supuesto. Decirle a la criatura, tené muchísimo cuidado con la noviecita de tu papá porque es muy peligroso. ¿Vos te parece un daño que está bueno? No hables con ninguna mujer, le dice la nena. No hables con ninguna mujer. ¿Y Roberto cómo está pasando esto? Pero por supuesto que lo sé. ¿Cómo? Te vio con una pareja porque he escuchado de todo. Videos, audio y todo. Yo no me meto porque no es un tema que me competa a mí. Bueno, yo te metí. Ahora me estás provocando. Yo no te estoy provocando. Dije una información. A mí me compras. Que no fue sorpresa porque ella se lo había contado. Sí, ya sé, pero después tiraste el dedito. No, a mí no me dan las fechas. Pero está bárbaro. Entonces, si no te dan las fechas, hacés todo el cronograma, traés todas las fechas y decime si querés puto en la cara. No tengo ningún problema. Pero yo no te dije eso. Te lo estás diciendo vos misma. Yo nunca te dije eso. Ay, sos re inocente. ¿Por qué lo estás diciendo, Fernanda? Porque no me dan las fechas. Pero trae todas las fechas, está toda la mina. Obvio que ella le dijo, porque ¿sabés por qué le dijo? Porque yo le pedí por favor a un amigo que le invite a la hija a la fiesta. Sí. Porque me parece que sus hijas tienen que compartir el cumpleaños con su papá. Entonces, es verdad, no fue sorpresa la fiesta. Es lo que quería decir. Chao. Bueno, dijiste cositas de más. Entonces, yo te las estoy respondiendo porque no te voy a entrar. Me la recontra a mi banco. No, dije cositas de más. No dije ninguna cosita de más. Vos me seguiste hablando y yo seguí hablando. No, vos seguiste hablando. Yo te estoy respondiendo. No, vos me dijiste algo más y por eso te respondí. Porque yo no lo iba a decir. Vos vivís resentida, mami, pero y conmigo ni te cuento. Decime resentida, decime lo que quieras. A mí las fechas no me van. Sí. No, pero vamos, pero entonces traes las fechas. Entonces traes todo el programa de fechas. Bueno, igual más allá que no le den a ella, no le da a la ex de Castillo. Que venga mañana, si quiere. No hay ningún problema. La esperamos acá. Bueno, volvamos a la fiesta no sorpresa. Entonces, la fiesta que quería ser sorpresa, pero la ex siempre arruina las fiestas. No, le invitamos a las hijas y ella dijo que la organiza CF y ahora le dijo, ay, mañana tenés unas fiestitas sorpresas que te organiza tu novia. Eso fue todo lo que pasó. Y que contrataste las bandas, ¿cuánto tiempo antes empezaste con esto? No, cuatro días. En cuatro días te armaste la fiesta, conseguiste el salón, los canjes y todo. Sí, pero yo ya, sí, soy bastante como express con las cosas. Con esto los proveedores bien. Mirá cómo baila. ¿Baila bien Roberto o más o menos? Sí, baila muy bien. Bueno, vos lo viste, ya hemos bailado en la fiesta. Sí, en mis cumpleaños bailaba. Escúchame, ¿y la bomba que es clienta de Roberto? Es clienta de Roberto. Ah. Y tiene una sociedad por la casa de, no sé, están poniendo una casa de empanadas. No sé cómo es la sociedad, no me pregunten. ¿Roberto está poniendo una casa de empanadas? No, la bomba. Pero no sé en qué la asesora es. Pero no una, tiene varios locales. O sea, traí. ¿La bomba? ¿Empanadas tucumanas? Sí, sí. ¿Se llaman empanadas tucumanas? Sí, es que bueno. Cocina muy bien la bomba. Sí, es verdad eso. Nosotros compartimos un programa de cocina. Toda la vida, mi hijo, te voy a cocinar, te voy a cocinar nunca ni una misera empanada. Sí, muy bien la tiene. Pero hace, hace... Y mirá que me la fumé, tengo un cantando, tengo un bailando. Yo solo había estado cocinando en Instagram y era un furor. Creo que estaba por acá cerca del local, pero no sé, porque cambiaron de local. ¿Qué manda unas empanaditas? Sí, mandate cinco docenas, bomba. Vamos a la nota con Roberto, que le arruinaron el cumpleaños sorpresa. A ver, puta. En principio pasaron semanas complicadas, digamos. Sí, oye. Es una noticia que se hizo pública que yo hubiera elegido no hacerlo en este tiempo, digamos. ¿Y eso cómo está con tu ex? Ah, bueno, eso está, digamos. Es una situación que evidentemente le pertenece a la otra persona, digamos, el duelo que cada uno tenga que hacer sobre la ruptura de una relación. Claro. Yo mucho más que lo que hice, digamos, en la nota que di con Ángel no puedo hacer. ¿Pero se calmó un poco? ¿Se armonizó? ¿Pudiste conversar o...? Yo creo que se calmó un poco. Todavía me falta un poco de organización con mis hijas. O sea, lo que más me afecta a mí es estar lejos de ellas. ¿Te hicieron una fiesta sorpresa el otro día? Sí. ¿Qué no te esperabas que iba a ser tan grande, con mucha gente allegada, amigos, con Cintia ahí a la par? ¿Cómo estuvo, cómo la pasaste? No, bueno, me sorprendió. Me sorprendió, pero Cintia... ¿La hizo Cintia? Cintia es una mujer que me viene sorprendiendo porque la conozco hace muchos años, pero ahora estoy conociendo una faceta de ella que es la faceta de mujer, digamos, y es una mujer espectacular. ¿Qué cosas te sorprenden así? Todo, todo, todo. Yo estoy muy enamorada. Vos le estás hablando a un hombre enamorado. ¿Cómo es con las nenas de Cintia, por ejemplo? No, no, es toda alegría la casa. Toda alegría. Ellas me conocían desde antes. Claro, por eso. Ahora, lógicamente, que presentarlo como novio es distinto. ¿Hubo esa presentación así? Sí, 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 hubo esa presentación. ¿Vos paradito ahí? No, no, yo paradito no. Ella habló con sus hijas. Habló con sus hijas. Le dijo, yo no estaba. ¿Por qué estabas? Yo hablé con mi hija mayor, con la mayor hablé, y todo fue espectacular. A ver, me decías recién, lo más difícil para un papá es estar con el horario difícil para ver a las hijas. Sí, la falta de organización, que al principio, viste, es todo y mucho más cuando hay bronca que al principio no querés aparecer porque no querés que tus hijas sufran una situación fea. Claro. Después decís, bueno, ya pasaron dos semanas, ¿cuándo las veo? ¿Qué días? Yo soy como todo hombre, soy un tipo bastante básico, necesito obligaciones, es decir, necesito horarios, la retiro del colegio, la llevo. Entonces necesito esa organización que por lo menos a mí me sirvió con mi hija mayor, digamos, para ser un papá presente. Y en ese sentido, Robert, ¿estás teniendo facilidad, fluidez o se está complicando un poco? A ver, el miércoles pasado me las llevé, pensá que son bebés, tienen tres años y un año. Y me las llevé con Pilar, que tiene 12, fuimos a pasear todo el día y eso fue una franja de siete horas, digamos, de estar juntos y es el primer, digamos, el primer impacto para ellas. Entonces yo tampoco puedo forzar más, es progresivo, es de a poco y estamos ahí, estamos ahí. Yo leo un montón de cuestiones o conjeturas que hacen los periodistas que me encantaría sentarme a responder, digamos, con absoluta sinceridad. ¿Por ejemplo? No, 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 todos, muchos periodistas que al no tener información, al tener una información parcial, terminan concluyendo un montón de cuestiones que a mí lo que más me afectaba era que quede mal Cintia. Entonces por eso di la nota y expliqué. Ahora yo, mi compromiso y mi relación fue con una persona, yo no tengo, no necesito la aprobación de toda la sociedad para hacer mi vida. A partir de ahí entiendo que la explicación se la di, se la di en varias oportunidades, le expliqué, le mostré y jamás no se puede. Pero lógicamente que a veces cuando uno extraña a los hijos, uno está en un estado de sensibilidad que a veces lees cosas que decís, que quisieras contestar y prefiero, por el momento prefiero callarme, por el momento prefiero callarme. ¿Te imaginas algún día, porque Cintia está con tus hijas, vos con las hijas de Cintia, hay una relación ensamblada que se va a ir construyendo con el tiempo, digo, va a ir fluyendo como se tenga que dar, poder estar todos así, a Cintia, a ella, en algún, sé que lo que te estoy preguntando es si ni vos pudiste, pero digo, en algún momento soñás con eso, con decir, che, necesito esa armonía con la gente que yo quiero, con los vínculos que yo tengo. El punto es que las personas tienen que entender que a las parejas las eligen los adultos, se eligen entre ellos, los chicos no tienen por qué pagar las consecuencias y que una persona se desenamore y no lo convierte en el enemigo de tu vida que vino a este mundo a complicarte la vida a vos.